desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor el mañanero solamente quedan unos minutitos al aire vamos a seguir aquí lo que pasa que el que el invitado que acaba de llegar es el favorito claro el favorito el favorito de la aplicación el favorito de youtube recibamos al señor alejo que te haga nosotros no aplaudan alejo tristeza señor respete el dolor qué pasó buenas a todos como siempre la bienvenida y nada estamos aquí pero qué te pasa alejo no mi problema de siempre patrimonio la soledad la olla la vaina se ponen juntos en la misma esquina debería estar contento siempre porque usted se ha quedado los cinco días por ahora nada más son tres en vez de 5g ahora es 5d 5m pero hay lo que yo le digo a su leica hay para dar ah exacto claro hay para dar hay para dar claro se lo juntan se lo dan semanal sí bueno estoy aquí presente porque si a veces hay que hacer público el malestar y aquí estoy como una pintura como una puntilla de goma como clavando poco a ver si que fue por fin te tocó también él cayó sin dar cuenta viste coge un solo correa tú sufres de la presión un puño nada más comete un puño un solo correa nada más comete un puño tú sufres de la presión perdón perdón a ver me entendiste no no yo muy grande yo muy grande dale sigan ahí sí sigan entonces nada que su leica se me fue de la casa otra vez porque ella es así de vez en cuando y y ahí estoy ocho días tengo ya como el que le regalan un elefante ¿cómo? que no tiene donde meterlo ay gracias al señor ay mamá alejo no era así vale no Mira, el que dijo Dice que no te sirve de nada Se mató Alejo, le estás Se mató Alejo, le estás No quería Mira otro Ay, qué lindo Qué poco, ¿qué fue? Sí, qué le da bomb Y ahí Yo no sé por qué siguen cayendo La trampa de Boli Boli auto cayó en su trampa Dale, Alejo, dale, Alejo Alejo, dale No, terminen, terminen No, ya, Alejo Dale, dale Dale, porque nos vayamos temprano No, no, no Dígame, Alejo, dígame Por eso es que se le van Por eso es que se le van Es verdad, es verdad La próxima rutina Vamos a hacer nosotros La próxima rutina con los lagrimones Que nos fue Alejo Se lo llevaron Están quedando pocos, comediantes ¿Por qué? Están barriendo allá ¿Eh? Allá están barriendo No, ya barrieron Ey, vuelve a referpero allá ¿Dónde? ¿Allá dónde? Allá Allá Al horizonte ¿Eh? Allá El edificio azul El edificio Fai El azul es el mío Ah, ok Todavía no lo han pintado negrito el tuyo No, no, no Todavía no lo han pintado No, pero ¿Quién va a dirigirlo el programa? ¿Ay? ¿Cuál? No hay más gente allá No, no, no ¿De qué Víctor? No, no, si no está la cara del que entonces no va Esto es una lucha Dele, dele, dele Dele, Alejo ¿Qué tenemos? Bueno, Zulega ya me fue de la casa Y esto me ha obligado a tener que visitar una psicóloga Porque ¿Cómo? Sí A ver, las molestias son muy grandes Ella me dice, yo tengo que pensar en mi felicidad Ajá Y soltar un poco a ese tipo de mujeres que a la larga no respetan a su marido Ajá Y ella no ha querido respetarme nunca ¿Cómo va a ser? De hecho, en el barrio a veces le dicen solicitud de trabajo ¿Por qué? Porque se le entrega a cualquiera Ajá Ay, Dios mío Y yo, yo me pongo a veces muy sensible Estamos en pleno septiembre Y yo oigo el santo cachón Y una vez yo me deprimo Ay, Dios Ay, qué mal Porque los hombres no soportamos eso Cuando una mujer se burla de su marido Ay, Dios Usted es de la promoción de Paramba Es Paramba, te pasate Paramba Challenge Paramba Challenge Me dicen que le dicen medalla de oro El que llega primero se la pone Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, pobre Zuleika Ay, me acuerdo a Zuleika Que una vez me dijo Dice que por lo menos es medalla de plata Ajá ¿Cómo? Para que llegue de segundo un día ¡Ah! Por Dios Está bueno eso Siempre, es verdad Por Dios Entonces yo le digo Zuleika, no te preocupes Porque yo voy a tratar de ser un hombre divertido Porque yo solo que lo que tú busques es diversión Ay, sí Soy muy comediante Yo, porque yo me la estoy comiendo como comediante ¿Cómo? Sigue Preparen sus oídos Y alejen su dignidad Tracen los niños Tracen los niños Ahora la programación es clasificación C Vamos arrancar con unos unos para niños ¿Cuál es la fruta que es más desesperada? ¿Cuál? La manzana porque no espera ese es el algodón con alcohol ¿qué es una feminista? una mujer que no tiene pelo en la lengua y si lo tiene son de una amiga ay Dios mío maldita pedra gracias no le puede pero usted tiene alzorizando al lado alzorizando para cerrar faltan bueno hay un funeral de alarmas y están todas las alarmas llegando porque hay una alarma en el medio del salón en medio de un ataúd y todas las alarmas llegan y se aparecen y van llegando por el dolor están todas las alarmas llorando ahí y se para una frente al ataúd del alarma y le dice ¿qué pasó? no sé pero dicen que a las 3 de la mañana se disparó zapata atiendan ahora cortenlo que no va a aguantar no está bien lo voy a hacer uno de cuento infantil aféitalo la damadrina la damadrina que le dice a la cenicienta cenicienta tienes que llegar antes de las 12 porque si no esa parte íntima tuya se convierte en calabaza es ser infantil estamos hablando de cenicienta es verdad infantil tienes que llegar antes de las 12 porque si no tu parte íntima se convierte en calabaza y entonces cenicienta se fue a su fiesta y está bailando con el príncipe esas cosas se siente en la mesa con el príncipe y dice oh cenicienta que bueno que viniste y en ese momento traen el postre oh coincidencia el postre era de calabaza y el príncipe agarra su postre y comienza y se come su postre y dice pues si cenicienta ¿a qué hora tienes que llegar a tu calle? como en eso de la 1 a 1 y media yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo en la calle no pero tú último ya para cerrar ¿qué salón? para que te pague aquí jueguesela claro dale dos más dale dos más que no he llegado a 8 todavía exacto yo no sé ustedes pero yo la estoy pasando bien no más pero que tiembla la tierra yo que tiembla la tierra que no tengo tan pero bueno hay un marido que le dice a la mujer oye te voy a hacer el amor a los chespiritos ¿cómo? sí sí te voy a agarrar y te voy a dar con el chapulín colorado hasta dejarte dilo hasta dejarte con este maestro longaniza la chilindrina todo chimoltrufia te voy a hacer un señor barriga que vas a tener que decir ño 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 dice ella bueno todo está bien hasta que no comience con la chiquitolina anda al día ahí va le metió el amortiguador le metió el amortiguador ya bueno yo tengo hasta eso ahí nada más ya con el chipote chillo hasta dejar el chapulín colorado sutil entonces nada que Zuleika que vuelva a mi casa y que yo la estoy esperando ¿quién es money? no es que yo desayune gracias a ustedes a ustedes a ustedes ya a ustedes ya me siento impos ¡Gracias!